Washington, AP, una compañía dirigida por desempleados de Cambridge Analytica, la firma de consultoría política en el centro de un escándalo por la obtención de información privada de usuarios de Facebook, ha estado trabajando calladamente para la campaña de reelección del presidente Donald Trump. Para el 2020, The Associated Press confirmó que al menos cuatro desempleados de Cambridge Analytica están afiliados con DataPropria, una nueva compañía que se especializa en análisis de votantes y consumidores, un trabajo similar al de Cambridge Analytica antes de su colapso. El exdirector de producto de la compañía, Matt Oskowski, encabeza la nueva firma, que incluye además al exanalista principal de datos de Cambridge Analytica. Oskowski rechazó que hubiese conexiones con la campaña de Trump, pero admitió que su nueva firma ha acordado hacer trabajo de campaña en el 2018 para el Comité Nacional Republicano. Oskowski encabezó el equipo de Cambridge Analytica que trabajó en la campaña presidencial de Trump. Para el 2016, la AP se enteró del papel de DataPropria en los esfuerzos de reelección de Trump, como resultado de conversaciones entre Oskowski y contactos políticos y posibles clientes en semanas recientes. En una de esas conversaciones que ocurrió en un lugar público y fue escuchada por dos reporteros de la AP, Oskowski dijo que él y el gerente de la campaña 2020 de Trump, Brad Parscale, estaban haciendo, el trabajo del presidente para 2020. Además, una persona familiarizada con los trabajos de DataPropria en Washington, que habló a condición de preservar el anonimato, le confirmó a la AP que trabajó relacionados con la campaña 2020 de Trump y habían comenzado en la firma. Similares al trabajo de Cambridge Analytica en el 2016, tanto Oskowski como Parscale le dijeron a la AP que no se había siquiera planeado trabajo en DataPropria para la campaña de Trump, pero confirmaron que Parscale ayudó a DataPropria a preparar una oferta exitosa para trabajo en los sondeos para las elecciones legislativas del 2018 para el Comité Nacional Republicano. Foto, Aposkowski le había dicho previamente a la AP que la firma no tenía intenciones de buscar clientes políticos. Cuando se le dijo que la AP le había escuchado discutiendo directamente trabajo de campaña, dijo que su joven compañía había cambiado de curso y que cualquier cosa que dijo sobre la campaña 2020 fue una conjetura. Obviamente estoy dispuesto a cualquier trabajo que esté disponible, dijo Oskowski, y apuntó que él y Parscale trabajaron juntos en la campaña de Trump del 2016. Parscale le dijo a la AP que él ni siquiera ha comenzado a otorgar contratos para la campaña del 2020, para cuya dirección fue nombrado en marzo. Estoy absolutamente concentrado en los comicios del 2018 y en retener la Cámara Baja y aumentar nuestros escaños en el Senado, dijo. Una vez que hagamos esas cosas comenzaré a trabajar en reelegir al presidente Trump, en esta nota, Washington Cambridge Analytica Facebook Donald Trump.